Yo creo que es importante en los jóvenes fomentar el hecho de aprender acerca de los valores. A veces, lamentablemente, nuestra sociedad como está ahora no permite que los jóvenes sepan lo que es un valor primero que nada. Y aquí en la residencia estudiantil tratamos de inculcarles los valores, por lo menos los básicos, que son los que tenemos en esta pared, para que ellos lo recuerden todos los días. Reflexionamos a veces también en la noche con ellos acerca de estos mismos valores. Entonces, la idea del nombre en cada mesa cambia cada cierto tiempo, de acuerdo a cómo está el grupo, de acuerdo a cómo se desarrolla. Si en la convivencia diaria sucede alguna cosa, pues le damos la vuelta nuevamente, los asientos, las mesas, por diferentes situaciones. Estos cuatro nombres que ven ahora conllevan a una reflexión futura al fin de mes acerca del amor y la solidaridad. Por eso es que nuestras mesas ahora se llaman ayuda, amistad, amabilidad y alegría. ¿Qué es lo que quisieras decirles a tus papis? Que estoy muy feliz aquí y que le agradezco por haberme dejado aquí. Porque estoy con mis mejores compañeros y tengo tiempo para hacer mis deberes con la ayuda de los voluntarios. ¿Qué has aprendido aquí, Pati? A educarme y ser compañerismo con todos. ¿Quién es el Padre Pío? Para mí es como mi abuelito consentidor que siempre está ayudando a los pobres. Siempre está conmigo y me abraza mucho. Un poco lo que yo me he podido dar cuenta en este tiempo que vamos viviendo con él es la presencia de Don Bosco, ¿verdad? Vive en el Padre Pío, en sus gestos, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de tratar y de tratarnos también a nosotros. En cuanto ya al trabajo con él en la residencia, un poco también las guías que nos va dando para saber cómo llegar a los jóvenes y por sobre todo el cariño y el amor con los que vamos acercándonos a ellos. Y en la cuestión espiritual, o sea, un poco el apoyo de él, las palabras. Es un Don Bosco vivo, ¿verdad? El buen vivir es tratar de estar todos en armonía interior, principalmente cada uno, y esa armonía pues reflejarla también en los demás. Yo creo que es principalmente estar contento y feliz en lo que uno va haciendo diariamente. Es estar contentos sin problemas y seguir adelante. Debemos ser amables, cariñosos y ser buenos con todos.